En el nombre del Padre, en el nombre del Río, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Río, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Enseñanos, Señor, abrirnos a tu plaza. Abrirnos a la capacidad de amar. Muéstrame, Señor, busca a mí, Amigos, así que tu senda pueda encontrar. 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 Amén. 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 Es signo de adoración Que engolloso Arte estroso Tu eres digno de adoración Que engolloso Magestroso Tu eres digno de adoración 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Maravilloso es cuando siento que Dios me ama a mí! ¡Maravilloso es, maravilloso es cuando siento que Dios me ama a mí! ¡Maravilloso es, maravilloso es cuando siento que Dios me ama a mí! ¡Maravilloso es, maravilloso es cuando siento que Dios me ama a mí! ¡Maravillas de un sol que se oculta! ¡Maravillas de un alma que vivís! ¡Maravillas de un alma que vivís! ¡Maravilloso es, maravilloso es cuando siento que Dios me ama a mí! ¡Maravilloso es, maravilloso es cuando siento que Dios me ama a mí! ¡Maravilloso es cuando siento que Dios me ama a mí! ¡Maravilloso es cuando siento que Dios me ama a mí! ¡Maravilloso es cuando siento que Dios me ama a mí! ¡Maravilloso es cuando siento que Dios me ama a mí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Correré hacia ti, mi amado, tuyo es mi corazón. Conmigo danza el que ama mi alma. Correré hacia ti, mi amado, tuyo es mi corazón. Correré hacia ti, tuyo es mi amor, tuyo es mi corazón. Envierta me pasó y arriba me la quemó. Correré hacia ti, mi amado, tuyo es mi corazón. Correré hacia ti, mi amado. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!